Sando en unificación, para que división si todos somos uno Resta, el que camina y que dice la cosa clara Un poco de freestyle, improvisando Y más de vida que ya viene cantando Los que ven igual Ok, ok Sando en unificación, para que división si todos somos uno Hace unos años, mientras vivía en Inglaterra No, aquí está bien David Escribí un par de canciones a La Paz Se las escribía a mi patria, Colombia Y nunca pensé que iba a estar hoy aquí cantando esta canción Y que se iba a convertir en algo tan relevante para nuestras vidas Voy a tratar en un momento de cantar estas canciones que he hecho como un menjurje de ellas dos Y todos mis amigos, compatriotas, hermanos Nos van a acompañar al final Estoy esperando que me den la orden para cantarla Entonces me robé un pedacito de John Lennon para empezar ¡Gracias! 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 Como engrandecer nuestra conciencia y entender la fuerza del amor, celebrar por fin la diferencia y acabar el ciclo de dolor, sin cómo convencer el mundo de su irremediable destrucción. Paz en la tierra, paz en el cielo, paz en el alma y en el corazón Paz a los niños, paz a los viejos, paz a los vivos y a nuestros muertos también. Con paz haremos mal, convivir exige tolerancia y la pobreza ignora compasión. El camino vuelve tras su mundo y el problema no es Presidente de la paz, vamos a ver Santos Salvar al mundo, paz en la tierra, paz en el cielo, paz en el alma y en el corazón Paz entre todos, paz en el corazón, paz en el corazón Y religión también. ¡Adiós! 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 ¡Adi Vamos a cantar esta canción para que todos canten, se llama Canción a la Paz. Una canción a la paz, una canción por la vida, una canción a la paz, una canción por Colombia. Una canción a la paz, una canción por tus hijos, una canción a la paz, una canción por Colombia, una canción a la paz. Una canción por la vida, una canción a la paz, una canción por Colombia. Una canción a la paz, una canción por la vida, una canción por los hijos, una canción a la paz. Una canción por la vida, una canción a la paz, una canción por Colombia. Una canción a la paz, una canción por la vida, una canción por la vida, una canción por la vida. Una canción a la paz Una canción por la vida Una canción a la paz Una canción por el amor Una canción a la paz Una canción por tus hijos Una canción a la paz Una canción a la paz Una canción a la paz Una canción por el amor Una canción a la paz Muy buenas noches a todos Me siento realmente emocionado y agradecido A todos estos artistas, a todas estas estrellas, a todos ustedes Que mejor manera puede haber de cerrar esta campaña por la paz Que estar aquí hoy con ustedes, cantando, cantando, celebrando Ese triunfo que vamos a tener el próximo domingo Ese triunfo que nos va a permitir silenciar los fusiles Y que canten las guitarras y los violines Que maravilla ver a toda la juventud unida A todo el país unido No solo apoyando nuestra selección mañana Que vamos a ganar Sino apoyando la mejor causa La más noble El valor supremo Para que este país deje a un lado Esa guerra de 50 años Y podamos todos reconciliarnos Y trabajar unidos por un mejor país Por esa paz que tanto queremos todos los colombianos Decirles que esta campaña ha sido una campaña maravillosa Porque me ha dado lecciones De todo tipo Pero sobre todo Tanta gente Que está haciendo a un lado sus diferencias Que está haciendo a un lado cualquier rencor Y que dice Vamos todos unidos Por una causa común Eso es lo que hace a Colombia grande Eso es lo que hará Que Colombia Siga progresando Que le dé oportunidades a toda la juventud Que le dé oportunidades a todos los colombianos De tener una vida digna De tener un mejor futuro Atrás está quedando la cultura del miedo Adelante La cultura de la esperanza Esa esperanza que nos informa A todos los colombianos Muchas gracias A ustedes Nuestros artistas Nuestra inspiración Que nos llega al fondo del corazón Que también En un acto Noble De patriotismo Han dicho Nosotros Dejamos también a un lado Nuestra posición natural Que son artistas Cuestionadores Artistas críticos Para decir Todos unidos En torno a este Bien común La paz de Colombia Que ya viene Muchas gracias Muchas gracias La paz Realmente Estos son Nuestras verdaderas estrellas Viva Colombia Viva la paz Vivan ustedes Y muchas gracias Por estar aquí hoy Este cierre de campaña Nos asegura el triunfo El próximo domingo Y nos allana el camino Para seguir progresando Que Dios los bendiga Muchas muchas gracias La paz La paz para Colombia En todas las regiones Para todos los colombianos No importa No importa De donde vengan No importa que piensen Todos A trabajar Por esa paz Para lograrla Y gozarla Gozarla de por vida Para que nuestros hijos Y nuestros nietos Finalmente Vivan en un país normal En un país En paz Muchas gracias Muchas gracias Al doctor Cápula Muchas gracias A Andrea Muchas gracias A Chucho Merchan Muchas gracias A César López Muchas gracias Al colector Muchas gracias A Payamó Muchas gracias A Anto Bravo No pudo venir Un grupo Que se llama La derecha Pero no la de Uribe Otro grupo Que está con nosotros También Que maravilla Que alegría Véanme que Pocas veces He estado tan emocionado Hemos estado tan Tan contentos Porque ustedes Son el futuro De este país Con ustedes Trabajamos Con ustedes Vamos a seguir Trabajando Para que todos Para que todos Juntos Salgamos adelante De nuevo Muchas gracias Yo quiero Yo quiero Y un paso atrás Unidos por la paz Unidos por la paz Unidos por la paz Unidos por la paz Hoy he tenido Hoy he tenido momentos Hoy he tenido momentos Muy especiales Muy especiales Este es un momento Muy especial Pero esta mañana Esta mañana Tengo un momento Que ustedes no se imaginan Lo que me llegó Al fondo del corazón Educación 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 Y la educación Gratis Irá acompañada De un sostenimiento Para los que no tengan Con que sostenirse Mientras estudian Y la salud Se convierte En un derecho Y no en un negocio Gracias Gracias Bueno No más discursos Oír canciones ¡Viva Colombia! ¡Viva La Paz! Gracias ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!